A partir del próximo día lunes hay que ver qué se hace con los chicos que están en casa dando vueltas mientras uno desarrolla las actividades normales porque las vacaciones de esta época del año habitualmente coinciden con quienes tenemos la posibilidad de trabajar, tenemos que hacerlo con normalidad. Bueno, entre otras propuestas, el Teatro de Títeres también se viene para estas vacaciones de invierno. Bueno Beto, se vienen las vacaciones de julio y también ustedes están preparando funciones, ¿no? Sí, en este caso con un colega titiritero que vino de la provincia de San Juan, se llama David Gardiol y los Títeres de la Valija, vamos a estar organizando un festival en varios lugares. En primer lugar estará la Biblioteca Cheporto, sábados y domingos de las dos semanas a las 5 de la tarde con un bono de contribución. También estaremos en Matilda, multiespacio, los lunes y martes de cada semana, 8 y 9, 14 y 15, ahí también con un bono de contribución. Los valores van a ser los mismos para no generar, digamos, diferentes valores. Y también apostamos a esto de que, bueno, no solamente el turismo sino el público local pueda llegarse a las funciones. ¿En qué horario van a estar en Matilda? Matilda 17, 30 horas. Es un espacio que tiene capacidad reducida, entonces siempre se pide que o se compren por anticipado las entradas para reservar lugares o se acerquen con tiempo, digamos, al lugar para poder conseguir un espacio. ¿Y cómo se compran las entradas anticipadas? Bueno, las entradas anticipadas se compran al teléfono de Matilda, si no pueden comunicarse directamente con la página de Facebook de Titel en la Valija y ahí también reservan entradas, así que en ese sentido no hay ningún problema. Y también vamos a estar en el Risuto, Salón Risuto los días jueves de las dos semanas, vamos a estar ahí haciendo funciones. También con el mismo valor, nosotros vamos a manejar un valor de 4.000 pesos la entrada, bastante accesible para toda la familia. Y el Risuto en esta oportunidad, como yo doy un taller ahí, me pidió si podíamos hacer unas funciones. Y es un espacio que a mí me encanta, también ahí con reserva, porque es chiquito, pero bueno, lo esperamos. ¿A qué hora? A las 18 horas. Bien, en el Risuto 18 horas. 18 horas en el Risuto. Arranca el 11, 18 y también el 25, porque como coincide con las vacaciones de Buenos Aires, aprovechamos que haya público ahí. Son tres semanas entonces. Tres semanas full con los títeres. Y también puede ser que es en la Biblioteca Cheporto. Sí, en la Biblioteca Cheporto, por ejemplo, los sábados y domingos va a estar David Gardiol, con un espectáculo de que ellos son de la provincia de San Juan, pero también traen dos espectáculos diferentes. A las 5 de la tarde van a estar ellos ahí, sábado y domingos. Bien, bien. Bueno, distintas propuestas para siempre tener presente los títeres, ¿no? En la infancia. Sí, más que nada porque nosotros, más allá de que también vamos a estar viajando, Villa Totoral, Colonia Carolla, Alma Fuerte y demás, queremos nosotros como locales, como residentes también de la ciudad, ofrecerles a la gente de Carlos Paz y el turismo que viene, como siempre, una opción diferente para que vea títeres. Y más que nada, vacaciones inviarias, lo que viene con todas las familias, aprovechar esto, que el títeres siempre va a estar presente, tanto en verano, en vacaciones, en invierno, bueno, todo el año, para no solamente las niñas y los niños, sino también toda la familia. Momento de nuestra segunda y última pausa en este medio.